Razones trigonométricas fundamentales Hay dos que te van a enseñar Hay un montón Pero aquí te enseñan dos Una es Que el seno cuadrado de un ángulo Más el coseno cuadrado de ese mismo ángulo Siempre da uno ¿Vale? Y la otra es que la tangente de un ángulo Es el seno del ángulo Partido del coseno del ángulo ¿Ok? Aceptamos barco ¿Vale? Y esto te sirve para hacer dos tipos de ejercicios Primer ejercicio Sabiendo que Seno de alfa Igual a 0,7 Calcula Coseno de alfa y tangente de alfa Este es el facílico ¿Vale? Si quieres te la puedes resumir Así ¿Vale? ¿Qué pasa? Así tarda menos en escribirlo y todo ¿Vale? Entonces si tú sabes que el seno de alfa es 0,7 Tú puedes escribir 0,7 al cuadrado Más coseno cuadrado Igual a 1 ¿Vale? De aquí sale 0,49 Más coseno cuadrado Igual a 1 Coseno cuadrado Igual a 1 Menos 0,49 Coseno cuadrado Igual a 0,51 Y el coseno sería La raíz de 0,51 Que es 0,714 ¿Vale? ¿Ok? Pues ya sabe el coseno A partir del seno puedes sacar el coseno ¿Puedes sacar la tangente? O también Pues la tangente es el seno partido del coseno Entonces sería 0,7 partido 0,714 ¿Vale? Que sería 0,98 Bueno Pues ya vemos una cosa Segunda cosa ¿Cuál es? Que te dé la tangente ¿Vale? Sabiendo que Tangente de alfa Igual a Yo voy a decir 1,5 Calcula Seno de alfa Y coseno de alfa Ya te he dicho Que estas dos formulillas Se pueden Poner un poquito más cortas Así ¿Vale? Y sustituye Fíjate que si sustituyo Solo será tangente Entonces me va a quedar Seno cuadrado Más coseno cuadrado Igual a 1 Que ahí no puedo tocar nada Y en la otra me queda Que 1,5 Es igual a seno Partido de coseno ¿Vale? ¿Cómo reservo eso? Es un sistema de ecuaciones No lineal Pues lo que hago es Pasar el coseno aquí Multiplicando Y me queda que el seno es 1,5 por el coseno ¿Ok? Ahí está Ahí está Me queda Seno cuadrado ¿Qué es? 1,5 por c al cuadrado Pero ojo cuidado Todo al cuadrado Uno de los fallos más comunes Es no elevar 1,5 al cuadrado 1,5 al cuadrado Es 2,25 Y me queda 3,25 C al cuadrado Igual a 1 C al cuadrado Igual a 0,377 Y C sería 0,5547 Y una vez Que tengo el coseno ¿Cómo saco el seno? Pues vengo aquí El seno sería 1,5 Por 0,5547 Y da 0,732 ¿Vale? ¿Está entero de verdad o no? ¿Está entero de verdad? ¡Gracias!